Todos los días nos encontramos con temáticos que lo van a apelar. En esta playlist te descubrimos antes que nadie los éxitos del futuro como el peorazo de hijos de Cool Kids. ¿Has comido hecho? Relájate de lo lindo con nuestra lista a la siesta. Dale al B y déjate llevar.